¡Hola guapetones! Hoy os traemos el vídeo de... Reaccionando a autos mexicanos que fracasaron Brolander, ¿cuántas marcas mexicanas de coches conoces? Sí, actualmente en el mercado podemos encontrar varias que se enfoquen en el diseño y producción de automóviles y que son 100% mexicanas, pero hay una que si le preguntas a tus papás, a tus abuelos o a algún tío definitivamente va a ubicar y recordar porque esta marca en su época fue una de las mejores Prácticamente todos tenían o siempre soñaron con uno de los autos de esta fábrica automotriz mexicana Así es, Brolander, hoy traeremos muy buenos recuerdos de los años 60 a 80 Así que invita a tus papás a ver el vídeo de hoy Yo soy Alector, esto de la familia Broland y el día de hoy tenemos nuevo vídeo, así que arrancamos Tenéis el canal de la creadora abajito en la descripción, vamos a ver Si tienes menos de 50 años, difícilmente puedes conocer a esta compañía pero estamos seguros de que si vas a un álbum familiar, muy probablemente encuentres una foto donde aparezca el coche de la marca de la que hablaremos hoy Para comenzar y dar un poco de contexto México siempre se ha caracterizado por ser un país automotriz Esto se debe a que muchas empresas o compañías del giro deciden invertir en nuestro país por varias razones Algunas de ellas son la increíble ubicación geográfica La producción humano de obra que es muy económica Los bajos costos operativos Y en la actualidad el tratado de libre comercio con Norteamérica Los estándares y calidad de los autos ensamblados y producidos en México son tan altos que llega a compararse con los mejores países en el mundo como Brasil, Corea del Sur, India y claramente no podía quedarse atrás China Solo para que te des una idea de la importancia que tiene México en cuanto a la producción automotriz Anualmente produce alrededor de 4 millones de autos En México existen alrededor de 45 plantas automotrices que generan aproximadamente 530 mil empleos directos e indirectos Exportan gran parte de la producción a Estados Unidos y Canadá Y por último, México es el sexto país en producción de automóviles a nivel mundial Únicamente por debajo de China que tiene el primer lugar Luego Estados Unidos, Japón, India y Alemania Pero bueno Brolander, ahora sí a lo que nos truje Hoy vamos a hablar del papá ¿Qué digo del papá? Del abuelo de las actuales marcas mexicanas de autos No digo que sea su abuelo porque estén relacionados directamente No, lo digo porque existe una marca que en los años 60 a 80 estuvo rompiendo el mercado automotriz en México Y fue tan popular que aún la vemos muchos que la extrañamos Si es nuestro día de suerte podemos encontrar en las calles o en alguna exhibición de autos clásicos algunos modelos de esta marca El invitadaso de hoy es BAM Y no, no nos referimos a la banda ancha móvil ni a algún producto de limpieza para el hogar BAM por sus siglas en español significa vehículos automotores mexicanos ¿Pero qué es esta marca? La empresa fue fundada a finales de la década de los 40 por la Sociedad Mexicana de Crédito Industrial en alianza con Willys Overland Willys Overland como tal es la empresa abuela de lo que hoy conocemos como Jeep De hecho ellos fueron los que diseñaron el primer Jeep para Estados Unidos en el segundo enfrentamiento a nivel mundial A la empresa que nació en México le llamaron Willys Mexicana S.A. la cual se convirtió en un fabricante autorizado de Willys pero en México Entonces Willys Mexicana se dedicaba a fabricar únicamente autos de esta marca La empresa comenzó a crecer y posteriormente llegan a un acuerdo con otra empresa americana de nombre American Motors Corporation o AMC por sus siglas en inglés El acuerdo se basaba en la producción, ensamble y la importación de vehículos del modelo Rambler para el territorio mexicano Para inicios de los años 60 el gobierno mexicano toma a Willys Mexicana y opta por renombrarla Esperar, no nos pongan grande porque ese coche que veis ahí abajo tú y yo lo hemos visto en México Si piensas en Coyoacán además me acuerdo perfectamente que fue el primer día y que dijimos hostia puta, con perdón que coche más guapo tío, o sea, lo vimos paseando saliendo del museo de Frida Kahlo Puede ser, ahora me matas la verdad Si es este, lo he visto en México Vladi no se acuerda pero también lo ha visto o sea, guapísimo Es decir, crea una nueva compañía y le da el nombre con la que todos la conocemos Vehículos Automotores Mexicanos S.A. Es que si es este lo hemos visto O más fácil, bam A pesar de que el gobierno mexicano adquiere a la empresa no fue el único asociado de dicha empresa Bam se repartió entre American Motors Corporation y el gobierno mexicano el cual tomó el 60% de la participación El 40% restante quedó para AMC y Kaiser Jeep Corp quienes eran una fusión entre Kaiser y Willys Overland AMC y Kaiser no contaban con derecho a la gestión de la compañía y su voto era minoritario para la toma de decisiones En sus inicios, Bam se dedicaba al ensamble y fabricación de automóviles y algunos camiones ligeros para las marcas AMC, Jeep, Chrysler y Renault Estos autos demostraron muy buena calidad y los procesos de producción eran muy eficientes Desde esa época, las empresas extranjeras automotrices pusieron el ojo en México y dieron oportunidad de negocio para este giro Una vez que se constituyó como tal la compañía pasó por un proceso de reestructuración y decidió mover su planta de Vallejo en la Ciudad de México al municipio de Lerma en el Estado de México Este movimiento fue tan significativo que, bueno, no me adelanto Brolander pero hay un coche que llevó por nombre el de un municipio del Estado de México Y seguro te preguntarás Oye Alexa, ¿pero qué tipo de coches fabricaban? Pues muy fácil En sus inicios, la compañía comenzó a fabricar Jeeps de acuerdo al convenio con Willys Posteriormente, se incorpora el acuerdo con AMC Estos coches, tío, me recuerdan a los coches de mis padres, tío Cuando eran jóvenes Si bien los modelos que se producen en México eran, por decirlo de alguna forma, modelos basados en modelos de coches de AMC la marca gringa En México se le hacían modificaciones ya sea al modelo, al motor o algún detalle Mejorados El cual se hacía diferente o caracterizaba al modelo mexicano De los coches más famosos que fabricaron fueron el Rambler con sus diferentes modelos como Hornets, American, Rally y Classic AMX Si bien todos estos modelos eran muy, muy, muy similares a los modelos producidos en Estados Unidos y Canadá cambiaron bastante con diseños originales tanto en el interior como en el exterior así como el nombre de los modelos Por lo tanto, nadie le copiaba a nadie O bueno, digamos que AMC le medio pasaba la tarea a BAM Aplicaba el típico, te lo paso, pero cámbiale algo para que no se vean igual Después de unos años, todo cambió A pesar de que continuaban con la producción de modelos similares a los que fabricaba AMC BAM se hartó de esto y dijo A ver, vamos a construir el primer auto más mexicano que el mismísimo Mole Así que por primera vez fabricaron un modelo 100% original y que no encontraras en ningún otro país en el mundo Este coche, como se mencionó anteriormente fue nombrado BAM Lerma en honor al municipio donde se encontraba la fábrica Se decía que el modelo Lerma era una especie de fusión entre el BAM Rally y BAM American El cual estaba disponible en dos o cuatro puertas pero eso sí, ya dependía de sus gustos El modelo y la idea se le presentó a AMC Debido a los altos costos que llevaba la producción de este modelo ya que el armado y ensamblado era con las propias manos como toda una artesanía pues los gringos optaron por desechar la idea Así que los únicos que produjeron este modelo fueron los mexicanos Deberían de ver el coche De verdad está chulo, chulo, chulo de bonito Si bien tanto el cuerpo de los coches como el motor o partes mecánicas eran diseñadas en Estados Unidos por AMC el ensamble y construcción fueron 100% mexicanos Aunado a esto hubo retos para BAM debido a las características geográficas de México como son la altitud en algunos estados de la República Mexicana y la diferencia de octanaje en el combustible de nuestro país Pero lograron hacer todas las modificaciones necesarias para que los autos funcionaran al 100% y mantuvieran siempre su calidad ¿Qué tal Brolander? ¿Cómo te quedó el ojo? Pero mira, tú sabes que no todo es miel sobre hojuelas y tampoco lo fue para BAM pues la devaluación del peso en la década de los 80s pasó a darles en la torre Prácticamente les ponchó las llantas y Grupo SOMEX, el grupo al que BAM pertenecía se declaró en suspensión de pagos es decir, no había dinero para pagar los créditos y préstamos que tenían A esto también se le iban sumando los intereses porque la deuda se fue a las nubes Esto le pegó directamente a BAM porque era una empresa multinacional con capital privado y público A mediados de los 80s se vieron obligados a vender la compañía a Renault Este golpe fue tan duro que Renault tuvo que liquidar la deuda que tenía BAM que rondaba en los 200 millones de dólares Renault terminó liquidando la compañía hasta el año de 1987 triste pero cierto A pesar de esto, se siguió con la producción de los vehículos Rambler hasta mediados de la década de los 80s que fue cuando salieron a la venta los últimos modelos y se decide por fin a la producción En total se produjeron 272.366 unidades de este tan popular modelo Como dato, BAM participó en el prototipo de lo que sería la Jeep Cherokee El motor diseñado para este modelo tenía la marca BAM Por eso, Brolander, el día de hoy hablamos de las claves del éxito de BAM Número 1 Pimpear la nave Uno de los éxitos de BAM fue entender las necesidades de su público Es más, las necesidades del mismo coche Pues si no hubieran ajustado y hecho las modificaciones adecuadas por los temas geográficos Y las variaciones en el octanaje del combustible No solo no hubieran vendido coches Posiblemente ni hubieran funcionado Hay que tropicalizar de acuerdo a las características de cada país Número 2 Cada quien sus motores A pesar de que en un inicio únicamente armaban y producían autos para otras marcas Se dieron cuenta de que tenían potencial para hacer sus propios modelos Así que comenzaron modificando y haciendo originales los modelos que enviaban de Estados Unidos Y terminaron, claro, creando su propio coche Esto apoyó y motivó a los mexicanos a comprarlos Pues eran coches más mexicanos que gringos Número 3 Calidad y eficiencia Desde un inicio se reflejó la excelente calidad y la velocidad Con la que se producían los modelos de las diferentes marcas Por lo que pusieron el ojo muchas empresas No solo en BAM Sino también en México Para aprovechar tanto la mano de obra como la ubicación Eso era un ganar-ganar Brolander, ¿ya conocías estos coches? ¿Te tocó subirte a alguno de ellos? ¿Alguien en tu familia tiene algún modelo BAM? Definitivamente esta marca ayudó a posicionar el nombre de México en alto Y no solo eso Logró que varios inversionistas voltearan a ver el mercado mexicano Te extrañamos tanto BAM Pero en fin, no olvides comentar Ya sabéis familia Brutal O sea, y aparte quería decir una cosa antes de que se me vaya Lo iba a decir ya antes Pero ya cuando he visto esta última toma Que sale el coche blanco Te lo juro, obviamente pues es un coche mexicano Y creo que aquí no estaba en España Pero se parece, tío, al primer coche que tuvieron mi padre y mi madre juntos O no sé si era solo de mi padre Pero tenían un montón de fotos Pero igual, blanco por dentro O sea, se parece un montón La radio, todo Obviamente pues es lo que digo No creo que llegaran de México hacia aquí los coches Pero es que igual, igual, igual O sea, súper parecido Guapísimo Y aparte me acuerdo siempre ver esas fotos De cuando mis padres eran jóvenes Y decir, guau, tío, qué coche más guapo Porque era muy guapo, la verdad No, pues una chulada Y cómo lo cuenta ella A propósito, aparte también me gusta muchísimo La verdad Hemos descubierto al fin y al cabo No un fracaso Sino una historia totalmente de éxito De un coche mexicano Que bueno, pues siempre hay una época de recesión Donde que se crean nuevas empresas Y otras que mueren poco a poco Y más con lo que pasó en los años 80 Pero... Pero bueno, poco a poco Bueno, ha dejado su marca, ha dejado su huella Y es lo más importante Gran vídeo, chicos Si os ha gustado Dejar un buen like Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Mua Mua